... Esta sala expresa abre con el ciclo internos, con el primero de los conciertos, con el segoviano Álvaro Fraile, que presenta el nuevo disco, de Lluvia y de Sol, lo primero, ¿qué expectativas tenéis con este nuevo disco? Bueno, expectativas, mira, el camino se hace al andar, ¿no? Yo realmente he lanzado, me gusta decir que suelto estas canciones a ver quién las quiere agarrar, y ahora las presentamos con muchísima ilusión aquí en Segovia, para un círculo de gente que nos conoce y nos quiere, y bueno, vamos moviéndonos por donde podemos, por las ciudades que han salido cosas bonitas, y por ahora está gustando, está saliendo la cosa muy bien, así que expectativas, todas las que podamos tener. ¿Qué estilo de música van a disfrutar los segovianos y, bueno, el resto de conciertos que vais a ofrecer? Yo les diría que vengan a verlo ellos, pero, porque no me gusta mucho etiquetar la música, ¿no? Nos gusta mucho el folk americano, nos gustan muchas canciones de pop, nos gusta mucho el rock and roll, entonces, toda la fusión de cosas que escuchamos, la intentamos hacer con nuestras canciones, ¿no? ¿Qué trocito de canción vamos a interpretar para cerrar este programa? De aquí se toca otra. Pues vamos a hacer un trocito de lluvia y de sol, que es el tema que pone título al disco, y ya está, esperamos que os guste. Pues que tengáis muchísima suerte y gracias por estar también en nuestro programa musical. Muchas gracias a vosotros. Vendrán las alegrías Rodeadas de desastres Vendrán nuevas conquistas Y algunas soledades Traerá cada reto sus miedos Nuevos abismos Vendrán buenas noticias Verás como algo estorba Vendrán algunas luces Proyectando nuevas sombras Traerá cada mérito Vértigo Nuevos destinos Y allí Seremos más fuertes Dejándonos llevar Y allí Seremos más fuertes Dejándonos mojar Habrá que conservar Alegría en el cansancio Paciencia En el fracaso Somos de lluvia Somos de sol Somos de lluvia Somos de sol 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 Somos de sol